La Real Federación de Fútbol de Ceuta abre este jueves 20 de julio el periodo de inscripción para sus escuelas deportivas del curso 23-24. Chupetines, fútbol 8 y porteros. El inicio está previsto a partir del 18 de septiembre y las plazas son limitadas. Las escuelas están dirigidas a alumnos y alumnas en edades comprendidas entre los 4 y 12 años y las sesiones se llevarán a cabo en el campo Emilio Cózar de la Ciudad del Fútbol hasta el mes de mayo de 2024. El precio es de 120 euros e incluye equipación, chándal, chubasquero, mochila, botella de agua y seguro. La hoja de inscripción se encuentra disponible en la web oficial de la territorial ceuti www.ffce.es en el apartado impresos. Una vez completada pueden formalizar la inscripción personalmente en la sede federativa Ciudad del Fútbol de Ceuta en la avenida de África sin número en horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas o bien enviando la documentación, inscripción y justificante de pago a la dirección de correo escuelas arroba ffce punto es. La inscripción no será válida si no se adjunta foto tamaño carnet en color del alumno. Hay varios grupos y horarios establecidos de lunes a jueves desde las 16.30 hasta las 19.30 horas. ¡Gracias!